qué son los retenedores y bueno pues los retenedores son y aquí tenemos diversos tipos ahorita les vamos a explicar los retenedores son unas piezas que se fabrican a medida de cómo quedaron los dientes después de alinearlos después de darles su tratamiento de ortodoncia hacerles el tratamiento y se toma una medida un duplicado de su boca donde les vamos a fabricar ya sea de acrílico con alambre y que esté en contacto íntimo es decir va a circunscribir va a contornear va a aprisionar los dientes de tal manera que al momento de que se retiren y se coloquen en la boca pues tengan una función de contener de mantener o de retener los dientes en su posición entonces estos se usan 24 horas del día y en realidad bueno pues solamente se quitan para comer entonces vamos a ver unas imágenes vamos a ver algunas imágenes y vamos primero que nada a dividir los tipos de retenedores que nosotros conocemos en removibles es decir estos que como acaban de ver se retiran se quitan y se ponen y los fijos que esos ustedes los llevan por atrás por la parte interna de los dientes o la cara lingual o palatina como le llamamos nosotros los dentistas y entonces estos se colocan con unas bolitas son unos adhesivos especiales como si fueran brackets como se colocan por la parte frontal pero esta vez por la parte de atrás y estos removibles a su vez existen de varios tipos existen algunos tipos transparentes algunas personas le llaman retenedores invisibles que en realidad bueno a mí no me gusta llamarles invisibles porque al final de cuentas tanto tanto como invisibles no lo son pero son mucho más estéticos debido a que son transparentes al menos en un inicio cuando uno se los entrega al paciente es responsabilidad del paciente mantenerlos limpios y obviamente transparentes porque en caso de que no se lleguen a tener un aseo escrupuloso estos retenedores obviamente de ser transparentes pasan a ser nebulosos e incluso amarillentos y los retenedores de acrílico con alambre son de uso más antiguo son un poco más conservadores pero ocupan un espacio más puesto que son más gruesos y entonces impiden un poquito el habla al menos la primera semana en lo que el paciente se acostumbra a usarlos entonces vamos a ver algunos ejemplos de retenedores aquí tenemos algunos retenedores removibles el que vemos en la pantalla con de color morado nosotros le llamamos circunferencial porque va circunscribiendo todos los dientes tanto por la parte interna con esta plástico que en este caso fue de color morado pero puede ser de cualquier color incluso se le puede poner calcamonías se le pueden poner dibujos y se le pueden poner brillos diamantina etcétera etcétera para que tengan una decoración pero independientemente del color que eso pues en realidad no tiene ninguna importancia en cuanto al factor y benéfico o al factor de retención sino simplemente decorativo e independientemente de eso nosotros buscamos que este aparato circunferencial como su nombre lo dice circunscriba y ajuste perfectamente para que los dientes no tengan oportunidad de moverse tanto por la parte interna que es el acrílico del paladar con la par como con la parte externa la parte externa o la cara labial de los dientes o frontal de los dientes lleva un alambre y este alambre que sale de la parte posterior y se va de extremo a extremo se le puede colocar o no acrílico también del mismo color a mí en particular cuando hago un circunferencial no me gusta colocarle acrílico puesto que a los pacientes no les gusta que se les vea además del alambre que se les vea esta pantalla y si le voy a colocar esta pedacito de acrílico o esta pantalla pues va a ser mucho más efectivo pero voy a procurar hacerlo de un acrílico transparente para no hacer tan evidente en sí el retenedor verdad entonces este es un tipo de retenedor que lleva acrílico lleva alambre y el que están los los que están del otro lado de la pantalla en color azul azul eléctrico o azul marino en la parte superior y azul verde en la parte inferior son otro tipo de retenedores que se llaman howley y estos howley son muy antiguos en cuanto a su uso son de los primeros que se empezaron a usar para después de los tratamientos de ortodoncia y tienen la particularidad que llevan atravesados detrás de los caninos un alambre de cierto calibre cada ortodoncista tenemos preferencias en cuanto al calibre que nos gusta utilizar para nuestros retenedores yo en particular uso de 36 milésimas de pulgada hay quien usa de 32 pero a mí me gustan de 36 milésimas de pulgada en particular no se deben de utilizar en ciertos pacientes en los cuales durante el tratamiento de ortodoncia se les hizo extracciones es decir si yo para hacer un tratamiento requerí de hacer extracciones para acomodar los dientes nivelarlos alinearlos y cerrar los espacios ustedes no se preocupen no quedan espacios cuando el tratamiento de ortodoncia se hace de una forma correcta pues yo ya cerré los espacios y sin embargo si colocó un retenedor tipo howley donde va a aparecer o va a atravesar el alambre en la parte que corresponde a interproximalmente al diente premolar y al canino entonces tiende a volverse a abrir el espacio porque al momento de introducir este tipo de retenedores con la succión al estar apretando el alambre tiende como a separar otra vez este espacio entre lo que es el premolar y el canino entonces en realidad a mí no me gustan solamente en casos donde no requirieron tratamientos de ortodoncia con extracciones es decir donde no se quitaron premolares igual pasa con el diente inferior verdad entonces en realidad los circunferenciales son están indicados tanto casos donde se hicieron extracciones como casos en donde no se hicieron extracciones ya que no hay alambres que atraviesen entre la parte dista entre entre las caras palatinas y labiales de los dientes anteriores sino que el alambre sale desde la parte posterior o del último diente como lo pueden ver en los retenedores de del lado izquierdo de su pantalla o lo que son los retenedores morados verdad y bueno pues vamos a ver entonces ahora otro tipo de retenedores que son los retenedores fijos es muy interesante los retenedores fijos son muy cómodos son muy prácticos pero no están indicados en todas las personas obviamente se requiere que el paciente tenga muy buena higiene obviamente tiene que ser muy escrupuloso porque porque se quedan atorados estos pues aditamentos que pueden ser fabricados en el consultorio o que puede uno comprar por como medida como si fueran zapatos ustedes van a la zapatería y escogen el que sea de su talla de su número es igual los retenedores los hace uno a conveniencia a la forma del paciente al tamaño o a la distancia que queda entre unos dientes y otros y también existen algunos que los compra uno en las fábricas específica especiales para esto que son específicos y vienen por tallas por decir algo talla 1 2 3 4 según el tamaño o ancho de su diente para poder abarcar la separación entre los dientes y los coloca con el mismo adhesivo que nosotros le llamamos resina con la resina donde se adhiere a la parte interna y no lo ven entonces son cómodos son prácticos pero de ninguna manera son higiénicos si el paciente no es cooperador en cuanto a poder retirar con el cepillo todo el resto alimenticio que queda alrededor o en el contorno de los dientes máxime si el retenedor está colocado muy por debajo muy cerca de la encía entonces tienden a formar cálculo lo que la gente normalmente llama sarro y bueno pues en los retenedores también existen algunos tipos que se pueden fabricar para poder contornear nosotros le llamamos retenedores festoneados y estos retenedores festoneados sirven para que al momento en que nosotros introduzcamos el hilo dental entre diente y diente podamos se podamos tener una correcta higiene además del cepillado y el hilo dental no se ve bloqueado por este alambre que si fuera de forma recta no nos permitiría tener una correcta higiene